El sueño de contar con una casa propia cada día se acerca más para los vecinos y vecinas de la quebrada al milagro quienes junto al alcalde Camilo Sandón Espinosa y Juan Francisco Araya encargado de la oficina de vivienda de la municipalidad visitaron las instalaciones de la casa piloto en el loteo Altos del Valle, obras que están en ejecución y que pronto cumplirán su anhelado sueño Bárbara Olivares, una de las vecinas beneficiadas con este conjunto habitacional, manifestó su alegría al recorrer las instalaciones de lo que será su nuevo hogar 18 años estuve la gente esperando acá por recibir una casa y ya verla, un sueño hecho realidad así que muy contenta, muy conforme con la casa contenta porque ya es algo que es de uno, uno la va a ir arreglando a la medida que pueda y feliz, muy contenta, feliz con la casa Por su parte el alcalde de Montepatria Camilo Sandón Espinosa mencionó que este proyecto es el reflejo del trabajo de los vecinos, la municipalidad y diversas autoridades que hoy hacen posible esta obra Es un trabajo que hemos hecho en conjunto con las autoridades también, con la empresa constructora y con los mismos vecinos para poder sacar adelante este sueño y hoy día visitamos esta casa piloto que ya está terminada y que nos dice cómo va a ser la vía, de hecho nos encontramos en este minuto en algún patio de algún vecino y nos vemos felices, felicitar a los chiquillos nomás y aprovechen este espacio ojalá que la obra no tenga contratiempo y terminen el tiempo que ha sido planificado y por supuesto que la vía, nuestra nueva vía, sea una buena vía con muchos desafíos, con mucha buena convivencia cuidar el espacio, este espacio es acogedor, de verdad maravilloso aquí en lo alto del cerro uno ve el embalse de la paloma, ve la cordillera, ve los cultivos la verdad es que es bastante bonito, es bastante tranquilo, por lo tanto hay que jugársela para que la llegada de los seres humanos se mantenga ojalá el lugar lo mejor posible atendiendo como estas condiciones naturales que tiene de riqueza natural el sitio y por supuesto que cada una de sus familias pueda iniciar aquí una vía llena de desafíos con ampliaciones, con cambios, con ajustes, pero una vía feliz en su casa el proyecto beneficiará a 136 familias con dos tipos de viviendas de un piso y considera una inversión total de más de 4.300 millones de pesos que van en directo beneficio de los vecinos del sector con un aporte familiar de alrededor de 10 unidades de fomento que van en directo beneficio de los vecinos del sector con un aporte familiar de alrededor de 10 unidades de fomento que van en directo beneficio de los vecinos del sector